Tírate una pista ahí de rap, de las que como de la intro, y quiero que improvises algo del amor, de la chichaera, del bicho, de la chocha, lo que sea, pero tú sabes, go Giovanni. Eso es puñeta, aquí el gas pela y quema, me encanta la chocha como María Chusema, ella se moja, ay que rico para adentro y para afuera, y me pone bien, bien mal, me pone bien, demasiado bien suelto, y yo voy hasta abajo, a mí me gusta meter un dedo y dos dedos, a mí me gusta meter lenguape para adentro y para afuera, por abajo y también para arriba, tú sabes que el clitoris lo chupo bien entero, ese pezón, los dos lo chupo bien rico, y ese cuello, esa barriga y también el ombliguito, ese culito baby, el mío, esas nalguitas, tú sabes que las quiero completitas, te doy azote y yo te pellico, y también yo te muerlo y también te acaricia, mi pene completo, tú lo chupo y lo mama, tú lo tragas y te gusta, así que agarra, y tú me besas, tú me grajeas, tú me pasas toda la lengua y me excitas, puñeta, tú estás buena, tú me llenas completo, yo no quiero más a nadie, yo contigo me siento bien, bien bueno y bien rico y completo, yo me quejaba, pero ahora siempre baby, contigo yo amanezco. Cabrón, yo me acuerdo que cuando vino, el guayna, que vino con él, improviso, no nos lo mamamos. Él ni cantaba, él ni cantaba en ese momento, no cantaba. Él no cantaba en ese momento. Tú estabas más pegado que él. No, yo pegué ahí en esa entrevista mi tema de desayunar con huevo y luego el chale con rebota, papi rebota, eso es de fulana, mengana, tirana, rebota, rebotando, ¿qué es eso? Está porquería ese tema. Está porquería, está porquería Giovanni. Mira papi, sigue intentándolo, de hecho, comí con tu papá, te manda saludos, no te estoy cuidando porque él no me paga.